Con principal, gracias por haber venido. Y sí, estamos haciendo una apuesta muy fuerte en lo que respecta a productos de energía renovables. Siguiendo en línea un poco con lo que ya hace un tiempo se viene trabajando a nivel nacional. Nosotros trabajamos todo lo que son líneas de productos de energía renovables, tanto de energía fotovoltaica como energía térmica. Sí, por ejemplo, lo que sería un ejemplo de energías térmicas serían los termotanques solares, que es un producto muy noble, que se está trabajando muy bien. Es un producto que te permite ahorrar hasta un 80% de energía, comprobado a nivel anual, que vienen de distintas capacidades. Así también con energía fotovoltaica, en lo que respecta a paneles solares, luminarias solares autónomas. Y bueno, después todo lo que es una línea para el agro, completa, donde vienen todo lo que son bombas solares sumergibles, bolleros eléctricos, energía eólica, bueno, en fin. Como te digo, estamos haciendo una apuesta muy fuerte en lo que respecta a energía renovable y bueno, un poco la idea era que la gente del pueblo conozca un poco los productos. Sumamente interesante y además necesarios ya en esta época, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Uno teniendo en cuenta cómo viene aumentando el tema de las tarifas hoy por hoy, la verdad que es una vía de escape, una salida alternativa al tema de la energía renovable, ya que ayuda mucho a la economía de la casa. Todo el mundo sabe que bueno, los aumentos tanto en la factura de gas como en la factura de luz, cada vez van creciendo, entonces es una salida muy, digamos, práctica para esquivarle a todo lo que son esos aumentos que hoy están sufriendo, digamos, a nivel nacional. Seguro. Bueno, y más allá de eso, ahora me vas a contar de una charla, pero más allá de eso, ¿hay otros elementos que tienen que ver con el agro, con necesidades? Sí, totalmente, como te decía, la apuesta fuerte la estamos haciendo en energía renovable, pero no tan solo trabajamos esa línea de productos, sino que también trabajamos todo lo que son maquinarias para sistemas de mantenimiento de parquizaciones, todo lo que son, somos distribuidor oficial de la marca Hecho, una marca a nivel mundial muy fuerte, marca Hecho para que vos te des una idea, es una marca de origen japonesa, y nosotros somos distribuidor oficial, todo lo que es la línea de motoguadañas, motosierras, motores con ejes verticales, césperos, cortadores de césped a motor, en fin, una serie de productos, también trabajamos con todo lo que respecta a mantenimiento de natatorios, de piletas, trabajamos con dos marcas muy fuertes que son Vulcano y Nataclor, somos distribuidor oficial de ambas marcas, donde podés encontrar todo lo que respecta para el mantenimiento de una piscina, desde el cloro, cloro a granel, cloro líquido, bactericidas, fungicidas, estabilizadores de pH, repuestos para las piletas, así que tenemos una amplia cartera de productos, como siempre digo.